En esta segunda edición vamos a repetir los cuatro ejes de actividad que tuvimos el año pasado y que nos funcionan muy bien, que es la parte de reuniones, que realizamos un espacio que se llama La Caja de Ficción, que es también un espacio, una plataforma online que tenemos en la web, donde cada acreditado puede montar su agenda y consultar los perfiles de los demás acreditados. Vamos a repetir las secciones de conferencias y paneles, también repetimos las secciones de pitching de proyectos, el año pasado hubo una sección de proyectos internacionales de coproducción que se repite este año y se abre la convocatoria este jueves y haremos una sección de los proyectos de la Fundación SGAE, que salen seleccionados por la Fundación SGAE cada año, que se han presentado por los autores. Y por supuesto algunos screenings, proyecciones de series que están haciéndose, que están ahí presentadas en exclusividad de ambos continentes. Siempre conecta, sigue con la misma filosofía de unir estos dos continentes y de hablar tanto español como inglés y de tratar temas, debates que unen estos dos continentes.